Números enteros. Vamos a ver, ya os conté la historia de mi edificio, ¿no? Mi edificio es especial. Mi edificio tiene ocho plantas. La planta baja, el primero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Y luego tiene siete plantas por debajo, donde viven zombies. Entonces, los domingos siempre, siempre falla el ascensor. Todos los domingos falla el ascensor. Y tú le das a un número y él se va al que le da la gana. ¿Vale? No funciona la escalera tampoco. La escalera no funciona. Números enteros. Yo prefiero que lo miresen una escalera. Rocío, atiende, por favor. Una escalera como esta. Cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Menos uno, menos dos, menos tres, menos cuatro, menos cinco, menos seis, menos siete y menos ocho. Entonces, si yo voy al segundo y le sumo tres, no hay problema. Dos más tres, voy al quinto. Pero si le doy al tercero y le resta dos el ascensor porque le da la gana. No, tres menos dos es uno. Ahora bien, si yo voy al segundo piso y el ascensor, porque le da la gana, me resta tres. Subo dos y bajo tres. Acabo en el menos uno. Y si soy un zombi. Un poné. Soy un zombi. ¿Vale? Y el ascensor le suma dos al número que le doy. ¿En qué piso acabo? ¿Me como a alguien o no? ¿Cómo? No. No. ¿En el menos uno? Menos tres. Bajo al menos tres y subo dos. Acabo en el menos uno. ¿No te puedes alimentar? No, no me puedo alimentar. Pero... Si bajo al menos tres y me sube cuatro, me alimento, ¿no? Sí. Claro. ¿Podéis mirar la escalera? Antes de responder, tenéis que pensar. Mirad. Menos tres más cuatro. Menos tres más cuatro es uno. ¿Vale? Y aquí también lo podéis ver. Menos tres. Juan José, estoy explicando, Gonzalo, estoy explicando. Tenéis que mirar y estar atentos. Uno, dos, tres y cuatro. Acabo en el uno. ¿Vale? ¿Fácil o no? Sí. Juan José. Sí, sí. Sí, sí, no. Es que no estás atento. ¿Ahora que no vas a atender? No. Sí. ¿El qué? ¿El qué? No. No. Todavía no. A esta gente no le toca. Ya tocará. Y ahora, si bajo al tres y el ascensor me baja dos, ¿en qué piso acabo? Juan José, ¿puedes dejar el típex? ¿Puedes pensar antes de responder? ¿Puedes pensar antes de responder? ¿Qué? ¿Qué? A las menos cinco nos vamos. Bajo tres y luego bajo otros dos. O bajo tres y luego bajo otros dos. Menos cinco. ¿Qué más? ¿Qué más operaciones tienes que hacer, Juan José? Aquí hay operaciones como... Os pueden poner los números con paréntesis. O u. O u qué. La pliosa. Más tres. Más menos dos. ¿Cuánto es? Juan José. Más tres, más menos dos. Más uno. Más uno. Más uno. Gonzalo. ¿Esto es uno o no? Más uno. ¿Por qué? Porque... Más uno. Más uno. Más uno. Porque Chávez es el que manda. Más uno. Más dos. Más menos cinco. ¿Cuánto es? Espera. Dos. Más siete. Menos siete. No, perdé. Podéis pensar antes. Menos tres. Menos tres. Subo dos. Uno y dos. Y bajo cinco. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Menos tres. Y menos siete. Más menos dos. Menos nueve. Menos nueve. ¿Por qué? No hay nueve. Bajo siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y luego bajo dos. Uno. Y ya está el menos nueve. Hay infinitos, ¿no? Sí, hay infinitos números. ¿Cómo se representa una suma aquí? Si yo tengo los números aquí. Cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Menos uno, menos dos, menos tres, menos cuatro, menos cinco y menos seis. ¿Cómo represento aquí? Juan José. Aquí. Más tres, más menos dos. Más tres. Tiro tres para acá. Y menos dos es tirar para el otro lado. Uno. Más dos, más menos cinco. Más dos es uno y dos. Y menos cinco sería contar cinco para acá. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Menos tres. Y si os pongo más tres, más dos, ¿cuánto es? Más cuatro, más cinco, cinco, más cinco. No, es menos cinco. Más, 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 no, es menos. Más o menos. ¿Por qué menos? ¿Pero por qué menos? Porque más por más es menos. No, más por más no es menos. Es menos. Si ando tres. Y luego ando dos más, me da cinco. Pero Juan me ha dicho que más por más es menos. No, no. No, mentira. Estás confundido. Y si tengo que hacer... Juan José, ¿puedes dejar el típex? Estoy explicando, ¿vale? No, es que tienes que estar concentrado aquí. Y menos tres más menos cuatro, ¿cuánto es? Tiro tres para acá, menos tres y luego tiro cuatro para acá. Uno, dos, tres y cuatro, menos siete. Y ahora ejercicio. No, que va.